Hola, buen día. Estoy buscando el color para pintar las hojas de la capuchina o taco de reina que estoy dibujando. Sé que la mezcla de este verde y este amarillo es lo que veo en la foto de la capuchina. Voy a usar el pincel viejito para tomar la acuarela y pasarla a la paleta, un vaso con agua y un papelito para hacer las pruebas de color. Uso este para no arruinar las cerdas de los que uso para pintar. En este caso, que tengo que agregar amarillo, lo voy a ir haciendo de a poquito para no pasarme, porque después, si no, es mucho más difícil. Habiendo conseguido el color, ya estoy lista para pintar. ¡Chao!